Gracias por recibirnos, me da gusto estar aquí, estuve cuando estaba la obra en proceso, vimos los tubos que sí cumplían el diámetro que se necesitaba para ser un colector. Les quiero agradecer a Victoriano y a todos ustedes, que desde el principio de la administración los conocí, pero que tenían con este problema más de 10 años, 20 años gestionando. Quiero decirles que al igual que ustedes, quisiera en todas las colonias poder hacer lo mismo, pero a veces nos hace imposible el recurso para todo municipio. Pero en el caso de la Luis Donaldo Colosio, ya eran muchos años de espera, eran muchos años de estar gestionando. Y a mí me da mucho gusto que en esta administración podamos haber cumplido, Victoriano, por ustedes, por sus hijos y todos los que aquí habitan. Creo que también estamos arreglando un gran problema de salud. Y bueno, agradecerles este recibimiento. La verdad que este recurso federal hemos tratado de estirarlo lo más que pueda, de utilizarlo de la mejor manera para que sus calles o donde se aplique queden bien terminadas, como es el caso de esta calle. Yo quisiera nada más una recomendación, porque está tan bonita la calle, que veo las banquetas libres, las banquetas donde pueden llevar a sus hijos en Carriola. No les pongan palos, cuiden su calle, cuiden tanta gestión, cuiden tantos años de lucha por esta calle. Lo único que les pido es que la cuiden como colonos. Victoriano, te felicito por tu gestión, te felicito por esta gente tan linda que tienes en la colonia. Y quiero decirles que van a seguir contando con nuestra administración hasta el último día que estemos al frente. Muchas gracias a todos por recibirnos. Aquí se hizo primeramente una rehabilitación del colector sanitario, que viene o inicia aquí en la colonia México, y pasa aquí por la colonia Luis Ronaldo Colos. Esta rehabilitación comprendía dos puntos obligados a unir por sustitución de la tubería, dado que estaba colapsada por la antigüedad de la misma. Se rehabilitó, perdón, y se cambió el diámetro de la tubería a 24 pulgadas de PVC, porque anteriormente era de concreto. El monto ya con IVA de esta obra asciende a 2.496.000 de lo que es el colector. Y la meta final fueron 536 metros lineales, incluyendo los pozos de visita que se realizaron. Aquí el número de habitantes es de aproximadamente 3.500, tomando en cuenta que es un colector que capta el agua de las demás colonias, no solamente la colonia Luis Ronaldo Colos. Si no es un beneficio ya más amplio. Con respecto a la pavimentación de concreto, es así, nada más se hizo aquí una longitud de 333 metros, de lo que es la colonia Luis Ronaldo Colos, con un ancho de 6 metros, perdón. De un solo lado se aplicó las banquetas, de los dos lados la guarnición. Del rodamiento de calle son aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Esto tiene un costo de 1.873.000 pesos en total. Estas dos obras fueron realizadas con recursos del Fondo III, que es de origen federal. Lo que he hecho a nuestros compañeros de la colonia Luis Ronaldo, Estas dos obras fueron realizadas con un estribuzido.